¿Tú tenías ocho años de edad? ¿Conoces a tu papá? Yo fui, como dicen allá, hija robada, ¿no? Así le dicen a los hijos que no son de matrimonio. Mi madre sufrió mucho, no me gusta decirle, pero... Ella, muy chamaquilla, se casó con un señor muy grande ya de edad. Tuvo tres hijos y mataron al señor. ¿Eras pobre? Demasiado, muy pobre. ¿Qué pasó con los camelitos? Se murieron. ¿De qué murieron tus hijos? ¿Para qué? Lo siento mucho. Ya, gracias. Mi madre murió el día 11 de diciembre. El 26 nacieron mis hijos y el 29 murieron los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Soy Gustavo Adolfo Infante. Y la estrella a quien tengo la oportunidad del día de hoy de entrevistar es una mujer fuerte, una mujer recia, una mujer que nos pone pintos, barridos y trapeados a todos los señores, a todos los hombres. Si yo les digo que se llama Francisca Viveros Barradas, porque no me quiero equivocar, por eso lo leí, pues no les va a decir nada. Pero si yo les digo que se trata de la gran Paquita, la del barrio, usted me va a acompañar. Me rindo ante la presencia de la gran Paquita, me hinco y te doy un beso, Paquita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, bendito Dios. ¿Empezamos por donde tenemos que empezar? Yo te contesto si quiero y si no te contesto, pues no. Y yo como, me hacen las preguntas. Eres una ariana, eres aries. ¿Cómo son las aries? ¿Tú crees en esos horóscopos y esas cosas? Son inventos de la gente, de todo eso. ¿Cómo te definirías tú? Si no crees que eres una aries típica, ¿cómo es Francisca Viveros Barradas? No Paquita, la del barrio, que ahorita llegaremos y hablaremos de ella largo y tendido. ¿Pero cómo es Francisca? Pues tranquila, hablo poco. Cuando hablo me gusta que se me obedezca a la detrás de este cuento. Sí, soy un poquito exigente. ¿Cómo es Alto Lucero, Veracruz? Descríbeme ese lugar, esa población, ese pueblito. Rodeado de montañas, entre nubes blancas, caminito al cielo, hay un pueblito hermoso que me roba el alma y al que tanto quiero. Allá en el campanario nido de palomas se detuvo el tiempo y en cada rinconcito de sus viejas calles cuelgan mis recuerdos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quiénes eran? Fueron Tomás Viveros y Aurora Barradas. ¿A qué se dedicaba tu papá, Paquita? Al campo. Campesino. ¿Qué sembraba? Pues de todo, yo creo maíz. Bueno, la verdad es que yo nunca me creí con él. ¿No te creías con él? No, pero la gente por ahí es campesina. ¿Lo conocías? ¿Lo conociste? A los ocho años lo conocí. Cuando tú tenías ocho años de edad, ¿conoces a tu papá? Y del año uno, o desde que naces hasta que tienes ocho años, ¿dónde se metió tu papá? Él era casado. Yo fui, como dicen allá, hija robada, ¿no? Así le dicen a los hijos que no son de matrimonio. Es decir, tu mamá era... Era soltera. ¿Soltera? ¿Y tu papá era mucho mayor que ella o qué? Pues yo creo que sí tenía más años que ella. Pero pues se quisieron y aquí está el problema, que yo vine. Oye, Paquita, ¿y tienes una hermana? ¿Nomás una hermana? Una hermana y siete hermanos. Ya morieron tres. ¿Medios hermanos? Medios hermanos. ¿Hijos de tu papá? No. Mi madre sufrió mucho. No me gusta decirle, pero ella, muy chamaquilla, se casó con un señor muy grande ya de edad. Y era pues en tiempos de la Revolución. Entonces, tuvo tres hijos y mataron al señor. Después, pues mi madre quedó muy joven. Se volvió a casar con otra persona y le hizo otros dos, otros tres hijos. Y también la misma historia, le mataron al marido. Ya después, ya mi madre quedó, seguía hasta una soltera y pues joven. Pues ya vino mi papá y vine yo. ¿Pero violas tu hermana de papá y de mamá? No. ¿O nomás es? Media hermana. ¿Hija de tu mamá? Sí. Ok. Entonces, tú, hermanos carnales, no tuviste. No. Ajá. No, no. ¿Y con quién vivías tú? Entiendo que tu abuelita es la que te creó. No, mi tía Lucía. ¿Tu tía Lucía? Sí. Ajá. Sí, cuando mi mamá tenía ya seis hijos, seis varones. Y pues muy pobres. Entonces, pues, había que arreglárselas para mantener a todos sus hijos. De hecho, mi abuelita vivía con nosotros. Y cuatro hijas en casa. Entonces, yo vine al mundo y mi tía Lucía había tenido un hijo, pero Dios se lo quitó. Y entonces, mi tía me apañó a mí. Y ella me crió en la misma casa, pero ella me crió ahí. ¿Tu mamá de qué trabajaba? ¿Qué hacía? Pues mi abuelita tenía una finca de café. Todavía existe. Una finca de café y a eso se dedicaban ellos. A cortar el café, a lavarlo y todo eso. Después, mi madre, pues, le gustó el comercio y vendía muchas cosas que lo usaba de barros. Así, muchas cosas para sacar. ¿Eras pobre? Demasiado. Muy pobre. ¿Hasta qué año estudiaste, Paquita? Sexto año. La primaria. ¿Y eres una buena alumna? ¿O eras regular silla? ¿O eras malona? Pues yo creo que no era tan mala porque nunca... Yo entré a los 10 años a la primaria. Y a los 16 salí y quería decir que no fui tan maleta. ¿No reprobaste ningún año? No. ¿Y a qué edad empiezas a trabajar? Cuando salí de la escuela, empecé a trabajar en la presidencia. ¿De la república? No. De mi pueblo. Ajá. Inútil. Pero, Paquita, que no sabía. Bueno, ¿y qué hacías en la presidencia de tu pueblo? ¿Qué hacía yo? Las actas de nacimiento, cazaba yo a la gente. ¿Eras como registro civil? Registro civil, sí. Ajá. Así es. ¿Y es verdad que ahí es donde encuentras el primer amor? Así es. Hacemos una pausa comercial, ¿te parece, querida Paquita? Sí. La presencia, más que estelar, de la señora Paquita, la del barrio. 16 años trabajando en la presidencia, no en Los Pinos, en la presidencia de su pueblo, en Alto Lucero, Veracruz, y ahí, en el registro civil, haciendo actas de nacimiento, de defunción, de bodas y todo eso. Ahí conoce al primer gran amor de su vida. ¿Habrá sido el último, el único? Con esto venimos. Betiches. Parece entonces, tú ya sabías de la otra relación. Sí. Sí, sabía. Para mí fue un sufrimiento terrible. Pero se le cierra un mundo. Y ya con hijos, peor. Entonces, me tuve que ir con él. Paquita, ¿quién es Miguel Gerardo? El padre de mis hijos. ¿Él era el tesorero del registro civil? Así es. ¿Qué edad tenía él? 44 años. ¿Y tú? 16. 28 años mayor que tú. 28 años. Sí. ¿Era casado? Sí. ¿Tú lo sabías? No. ¿Te engañó? Supone que sí, ¿no? ¿Qué te dijo? O sea, porque los hombres a veces somos muy buenos para inventar historias. Ya no dormimos con la señora, ya no tenemos intimidad, y nomás estoy con ella por los hijos. Y tú siendo una niña... Desgraciadamente, lo mío fue muy rápido y me enamoré de él. Y no hubo tiempo de investigarlo, ahora sí. ¿Qué edad tenías tú cuando te embarazaste? ¿Qué edad te embarazaste? 18 años. 18 años de edad. Sí. ¿Y nace tu primer hijo que se llama? Igual, Miguel. Iván Miguel. ¿Y que 11 meses o 10 meses después nace tu segundo hijo? No. No. Mi hijo el primero nació el 5 de enero del 68. Y Javier nació el 4 de mayo del 69. Pues un año y piquito después. Sí, sí, sí. O sea, apenas la cuarentena, apenas la libraste, Paquita. No, no. ¿No? Ay, Dios. ¿Y seguiste trabajando o te sacó de trabajar o qué pasó? A él lo cambiaron a Chicontepec y entonces pues me tuve que ir con él. Pero él seguía con su esposa en Jalapa, tenía una tienda ahí. Y pues yo lo seguí, allá estuve un año con él. Ok, y ya parece entonces tú ya sabías de la otra relación. Sí. Sí sabía para mí, fue un sufrimiento terrible. Pero se le cierran el mundo. Y ya con hijos, peor. Entonces me tuve que ir con él. Entonces cuando cumplí un año de estar allá con él, vino el otro niño. Y luego le pedí permiso para ir a ver a mi madre. Y me dijo, sí, vete. Ya me llevé a los dos niños. O sea, ¿los niños no estaban contigo? En Chicontepec. En Chicontepec, sí. Sí, o que te los llevaste. Me los llevé y se los dejé a mi madre y volví a Chicontepec. Pero ya con un niño nada más. Me dijo que no vas a ir por el niño. Le haces falta tú como madre. Si quieres voy por él. Y entonces me fui y ya no regresé a Chicontepec. Ahí lo abandonaste. Ah, sí. A él sí. ¿Te buscó después? Dicen que me buscaba mucho. ¿Y la realidad cuál fue? Ya no. Me vine a México. ¿Quién te ayudó con tus hijos cuando estaban chiquitos? Pues me volví a casar con el señor Martínez. Con Alfonso. ¿Y ese señor Alfonso Martínez? Aquí lo conocí en México. Pero vamos por partes. A ver, tú llegas a México en 1970, ¿habrá sido? 70. Ok. Llegas a México y llegas a vivir adónde y con quién llegas. Llegué con una paisana, con un matrimonio, que tenían un hijo nada más. Y empezamos a trabajar y ahí donde trabajaba yo conocí a mi marido. ¿En Tepito? No, trabajaba yo con el tío Plácido en la fogata norteña. ¿Y es tu tío? No, así le decían. Ah, ok. En la fogata norteña. ¿Y qué hacía esto en la fogata norteña? Pues cantaba inútil. Bueno, pues a lo mejor eras mesera. No, a lo mejor no podías haber sido mesera. No, si yo vine a México, vine a triunfar, no vine a... ¿A meserear? Pues no, claro que no. Que no es cosa del otro mundo. Me encanta trabajar. Pero yo venía con la mira de ser artista. Oye, ¿y cómo aprendes a cantar, Paquita? ¿Conocen hace...? Ahora sí que emburro. A ver, cuéntame eso. Yo montaba mucho caballo allá en mi tierra. Y me mandaba mi tía por las tortillas o lo que fuera. Perdón. Al pueblo. Ajá. Y entonces, pues yo no sé si empecé a cantar por miedo o no sé, o porque me gustaba. Pues iba yo solo en el camino con mis bestias. Y ahí me veía gritando, cantando canciones. ¿Qué cantabas? ¿Recuerdas alguna de esas canciones, Paquita? Pues los laureles, que es la canción más vieja, creo que existe. ¿Y esa va a cómo? Ay, qué laureles tan verdes. Qué flores tan encendidas. Si te las sabes, te hagas... Oye, bueno. Entonces, ahí empezaste a cantar. Ahí empezaste a cantar. Y llegas aquí a México a triunfar. Se sufre mucho. En primer lugar, cuando yo llegué a esa casa, con ese matrimonio, empezamos a trabajar. Tú sabes que el arrimado, este, a los tres días apesta, ¿verdad? Aunque le ayudáramos a la señora a todo su quehacer, pues yo creo que ya querían estar solos, yo creo. Entonces, me dijo el señor que buscara yo, pues, donde vivir, ¿verdad? Que ya ganábamos y que ya buscáramos un cuartito. Y así lo hice. Y en ese lapso conocí a Alfonso, mi esposo. ¿Y dónde trabajaba Alfonso? Él trabajaba en el restaurante La Ribera. ¿Qué hacía él ahí? Era jefe de un restaurante. Ok. ¿Y tú eras cantante? Y yo cantante, sí. Y él iba a echarse sus cervecitas ahí con el tío Plácido y con sus compañeros y ahí lo conocí. ¿Amor a primera vista? Así es. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Más de 30 años. ¿Qué, te espanta o qué? Un poquito. ¿Te embarazaste de él? Hasta después. En el 77. ¿Te casaste con él? Ya mucho después. Ok. ¿En el 70? Me casé y me descasé y... ¿En el 70 lo conoces? Lo conocí en el 70, sí. Ah, ¿cuándo empezaron a andar ese señor? Luego, luego. Inmediatamente. Sí. Sí, así es. O sea, ¿tú creces en el amor a primera vista? Claro. Así es. Y, este, pues nos juntamos. Y empezamos a vivir juntos. Sí. Empezamos a vivir juntos, sí. Y sí, me embaracé, pero hasta en el 77. Ok. ¿Y tus hijos vivían con ustedes? Sí. Sí, nos los trajimos. ¿Y fue un padre para ellos? Sí. Sí, sí. ¿Y ellos lo querían como papá? Sí, así es. Y en el 77, cuando tu hijo mayor tenía nueve años de edad y el otro, o el otro, el chiquito, tenía ocho años, mamá Paquín... No, 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 no. ¿Por qué? En el 77 me embaracé, pero de dos cuatitos. No, por eso, eso es lo que voy. Pero mis hijos tenían tres años. Es que no he terminado. Tres años tenía el mayor. Ok. ¿Te embarazas? Y Javier, el segundo, tenía dos. ¿Qué pasó con los gemelitos? Se murieron. ¿Nacieron? Sí. ¿Fue un embarazo normal? Normal. ¿De qué murieron tus hijos? ¿Para qué? ¿Lo siento mucho? Ya, gracias. Murieron, pues yo no sé por qué se murieron, porque Dios me los quitó y... En ese tiempo, en el 77, llegó mi madre de Veracruz, muy enferma, y tuve que hospitalizarla. Pues yo, con el cerebro cerrado, de que no conoces la ciudad, no conoces los lugares que te apoyen, ¿verdad? O sea, en lugares que sepan. Se me ocurrió llevar a mi madre ahí a la prensa, en Guerrero, en la... ¿La clínica de la prensa? La prensa, la que está en Guerrero. Era la más barata, me supongo yo, ¿no? Yo no sé, pero yo la metí ahí. Y este... Yo sufrí un embarazo, que mi panza me llegaba acá. Y yo casi no podía movilizarme. Y aparte teníamos los banquetes que hacíamos. No, no era una cosa terrible. Entonces mi madre murió en el 77. Y pues... Es sufrimiento, pues... Los niños se tragaban todo eso. Porque uno nació muy amarillito. Yo creo que la bilis o algo es eso. Y los dos se murieron. Uno el otro día. Este nacieron el 26. Mi madre murió el día 11 de diciembre. El 26 nacieron mis hijos. Y el 29 morían los dos. Qué amarga Navidad, ¿no? Qué amargo fin de año, ¿no, Paquita? Así es. ¿Eres católica? Bendita Dios. ¿Le reclamaste a Dios? No. ¿Se vale, no, Paquita, o no se vale? No, para mí no vale. No se vale reclamarle a Dios. No. Dios te los dio, Dios te los quitó. Así es. Sí, así fue su voluntad. Y aquí estamos. ¿Y cómo te recuperas de eso, Paquita? Es un golpe devastador. Perder no un hijo, sino dos hijos. Y cantar. Y manejar emociones. Es horrible. Porque, aparte, me quiero suponer que tenías shows. Todavía no tenía yo el terreno donde estaba mi negocio. Todavía no lo teníamos. Voy a hacer una pausa comercial para que Paquita respire. Usted no le cambie. Yo regreso con el surgimiento de Paquita, la del barrio. Que en algún momento tuvo que surgir. Y en algún momento nos tuvo que decir, me estás oyendo inútil. No saben qué historia es. Gracias, Paquita, por estar aquí. Gracias por confiar en este que... Gracias por hacerme llorar. Te quiero. Gracias. Gracias con esto. Te lo sabes. Y cosas que traes muy adentro todo. Ahí es donde te engaña tu marido, ¿no? Ahí, sí. Ahí, o sea... Bueno, desde mucho antes. Y le dije, ¿quién es esa vieja? Y le doy un cachetadón a mi marido. Y entonces, este... No, no sé. No, que sí sabes. Y ya con las copas se te hace fácil. Pues las cosas. Paquita, la del barrio inicia en 1978. Tremendo. Devastada. Terminaste, empezaste en 78. Sí. Con la muerte de tus hijos, la muerte de tu madre. Y estabas devastada. Así es. En 1979 aparece en tu vida Marta Elena. ¿Quién es Marta Elena, Paquita? Mi hija. ¿De dónde salió esa hija? Ella viene siendo mi sobrina. Porque fui a mi pueblo. Y encontré a esa niña que estaba muy enfermita. Hija de un hermano mío. Pues se las pedí para traérmela. ¿De qué estaba enfermita, mi amor? Tenía muchos granitos. Estaba mal atendida en calentura. Ya sabes. Entonces, le pedí a mi hermano la niña y a mi cuñada. No querían, pero tanto a decirles. Ahí mi familia aceptaron por dármela. Y me la traje. Tenía cinco meses. Inmediatamente me vine aquí a México y la llevé con un doctor. Me dio medicina y la sacó adelante. ¿Te la regaló tu hermano? Pues regalada, ellos le dicen que no. Vinieron una vez y se la querían llevar. Entonces, pues yo ya me había acostumbrado con ella y mi marido también. Porque es increíble que la niña se parecía a mi marido. Es increíble, de verdad. ¿Cómo crees eso? Sí, Dios es así. Se murieron todos, pero Dios nos mandó a esa niña. Y entonces, ya mi marido estaba muy triste y le rogaba a mi hermano que no se la llevara, que se la dejara. La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros. ¿Y tu hermano no volvió a insistir, Paquita? No, ya no. Ya no. ¿Y tu hermano la ve a ella? Mi hermano ya falleció, ya murió. ¿Cuántos nietos tienes, Paquita? Mucho. ¿Y cómo eres como abuela? Se me hace caso de ser la más consentidora y alcahueta. Que lo digan. ¿Eres alcahueta o no, Paquita? Así les quiero mucho. Se adoro. A todos. A todos. ¿El más grande o la más grande quién es de tus nietos? Yamir. Es el hijo mayor que tengo. Ajá. Su hijo es Yamir y su hermana le sigue a Kelly. Esa es por parte de mi hijo. Por parte de mi segundo hijo son tres, Demian, Francisco y Paula. Y por parte de Martita pues tengo, son tres también. Aldo, Marta, Marta Gabriela y la otra, Mari Carmen. Es una bendición tener tantos nietos, ¿no, Paquita? Pues sí. ¿Se juntan en Navidad? ¿Cenan en la Navidad? ¿Te van a ver los domingos tus nietos? Sí, sí. Bueno, los veo seguido. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento te haces solista, Paquita? Bueno, anduvimos trabajando, mi hermana y yo, en la provincia. ¿Las gaviotas? Las golondrinas. ¡Oh, qué la pere! No las una. Soy un inútil, ¿verdad? Soy un inútil. Bueno, las golondrinas. Sí, estuvimos trabajando, pues, diez años, como solista, en el dueto. Y ya después, a mi hermana le salió un trabajo a Perú, Chile, Bolivia y todo eso. Y se fue. ¿Y te dejó a tu suerte? Pues sí, porque yo ya estaba casada y se le hizo fácil dejarme, ¿verdad? Y se fue. Exactamente en el año 77. Se fue. ¿Para qué añito? Para terminar, 76. Se fue, yo creo. Así que cuando ella regresó, mi mamá estaba muy grave y murió cuando llegó ella. Sí. Ok. Cuando ella regresó, ya no hicimos el dueto. ¿Por qué? Ya tenía, ya tenía yo Casa Paquita y ahí trabajaba yo. No, porque ella se casó también con un señor de, un muchacho de Toluca. Se casó y ya se fue. Y yo seguía, pues, con mis banquetes y seguía yo trabajando ahí en el negocio. Con Casa Paquita. ¿En qué calle está? En la colonia Guerrero. En la colonia Guerrero. En la colonia Guerrero. ¿Y esa casa la rentaste, la compraste, la fuiste pagando? Era una casa vieja, ya nada más quedaban las paredes. Lo compré como terreno. Y ahí empecé a construir. Y puse usted la casa Paquita. Ajá. Así es. Oye, y Paquita, la del bar, es un hombrezazo. ¿Quién te lo pone, Paquita? Ese, cuando ya estaba trabajando como solista en mi negocio, este, pues, tenía un grupo de loro negro y tenía un amigo en la policía, Mañor Núñez. Ajá. Él hizo una grabación en R.C. Víctor. Ahí me hicieron una prueba y, pues, sí, les gustó la canción, lo que tú quieras, pero no me aceptaron como artista. Y entonces el señor Jiménez, el que compuso esta canción, me está esperando María, tengo que llegar con ella. Así es. Ese era director de ahí, de Yolanda del Río. Ajá. Y le di mucho coraje, no me aceptaron. Entonces fue y me dijo, oye, voy a ir a Monterrey a grabar unos grupos. Si tú pudieras pagar tus gastos y tu grabación, ¿no te animarías? Y entonces ya hablé con mi esposa y le dije, dijo, sí, vieja, lo que quieras, vete a Monterrey a grabar. Y entonces así fue como grabé mi primer disco como solista. ¿Y cómo te fue? Pues bien, porque hice algo que yo quería, ¿no? Era un gusto que yo quería grabar. ¿Empezaste a ganar dinero? No, yo ya trabajaba en mi negocio. ¿Cuánto pasó para que aparecías por primera vez en la radio y en la televisión, Paquita? No pasó mucho porque en el 86 el señor Guillermo Ochoa me hizo el favor de presentarme en Canal 2. Y así es como empezó a salir mi nombre, empecé a salir en televisión, mi negocio empezó a florecer. Y cada día más, 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 más. Tu negocio empezó a florecer, te empezó a ir de pocas tuercas, empezabas a ser conocida. Y ya este... Y tu negocio vendía buen pozole, ¿qué más vendías? Mole, cecina, de todo. Pero había una fuga ahí, ¿verdad? ¿Fuga de qué? ¿Fuga de comida y fuga de amor también? No, pues trabajábamos como Dios manda. Pero pues después vienen los problemas, ¿no? Ya este... Empecé a trabajar ahí, empecé a subir. Empecé a trabajar en los palenques, que era... Mi gusto, era mi deseo. O sea, demostrarle más bien a los empresarios que sí podía yo... Que sí podía, este... Solventar un problema de un... De una categoría así. Y bendito sea Dios, lo logré. Hasta ahorita no dejo de trabajar en los palenques. Los poquitos que hay. Pero sí he trabajado mucho. Y ya, me fui como un solista. ¿Tu marido te engañó ahí? Ahí es donde te engaña tu marido, ¿no? Ahí, sí. Ahí, o sea... Bueno, desde mucho antes. Una vez vino mi hermano José, que ya falleció. Y dijimos, mi hermano y yo, vamos a echarles una copa por ahí. Y nos fuimos, no me acuerdo a dónde. Y nos tomamos unas copas. Y llegamos a donde vivíamos en Zarco. Yo creo como a las dos de la mañana. Y ya iba yo a abrir la puerta cuando se acerca una jovencilla. Y le pregunta... Y ahí junto está una tienda. Y le pregunta a él, oiga, ya cerraron la tienda. Y yo con mis copas le digo, que no ves bruta que ya está cerrado, le digo. Claro. Era una cosa que cualquier tonto le entendía, ¿verdad? Y entonces ya me metí con él. Y este... Y le dije, ¿quién es esa vieja? Y le doy un cachetadón. A mi marido. Y entonces, este... No, no sé. No, que sí sabes. Ya con las copas sí te hace fácil. Pues las cosas. Y entonces, pues ya, este... Me vio tan enojada que... Que yo la regué, ¿no? O sea, no lo piensas. En lugar de que se quedara conmigo ahí, agarró y se salió y ya no volvió hasta el otro día. O sea, fue con esa mujer. Sí, pues yo creo que sí. ¿Con quién más? Ajá. Esa fue la primera. Y ya después seguí trabajando, trabajando. Y en mi negocio, siempre él decía... Los viernes, por ejemplo. Vieja, voy por vino porque ya se acabó. Y así pasó mucho tiempo, muchos meses. Todos los viernes se acababa el vino, según esto. Todos los viernes se acababa el vino. ¿Cómo a qué hora se acababa? Hasta que un día me acerqué a la barra donde estaba la caja. Él estaba por dentro, en la cantina. Y llegué a una mesera y venía comiéndose un taco de la cocina así. Y yo entré tan alucinada que le dijo a él, ¿Quieres? Ay, aquí hay algo. No, pues sí lo aclaré. ¿Cómo? Sí lo aclaré. ¿Cómo? Pues ya peleando con él. ¿Con ella o con él? No, con él. ¿Y a ella no le hiciste nada? A ella la corrí. Oye, ¿y si se andaba comiendo lo tuyo en la mesera esa? No, pues claro que sí. ¿Y te lo aceptó él también? Vivía con la duda siempre de él. Me fui a España y tenía dos amigas licenciadas. Y un día salí a trabajar y estaba Giorgio. ¿Tú? Ajá. Y ya terminé mi actuación y me senté ahí a echarme una copa con ellas. Y me dijeron, ¿por qué lloras? Y ya les platiqué. Les di santo y seña de lo que tienen, de direcciones y eso. Dijo, tú vete tranquila y cuando regreses ya tenemos un reporte. No, así como fue. Encontraron una hija de 12 años y a la querida. O sea, tenía otra mujer con una hija de 12 años. Así es. ¿Es verdad que se robaba los insumos del restaurante Paquita para regalárselos ahí y que los vendiera? Pues no lo dudo. ¿Y cómo lo enfrentaste? Le dije que se fuera. Ya me di cuenta de todo. Porque un día fui, después de España que llegué aquí, un domingo, me fui en un taxi con una señora que llegó de Hermosillo. Y le dije, quiero que me acompañes a un lado. Sí, yo te acompaño. Vamos. Y ya me metí por ahí en un mercado. Y vi la dirección que me habían dado. Este. Y enfrente vendían tacos de barbacoela. Ya me iba yo a meter a la taquería. Cuando veo así y veo el carro de mi marido. Se estacionó exactamente ahí donde me dejaron. Y como dices tú, ya llevaba, ya estaba abriendo la cajuela. Abrió la cajuela y ya iba a sacar una bodinera con carnitas. Le caigo. Dije, qué bonito. Ando tan muy buenas las carnitas, le digo. Y que volteando. No, mira, aquel hombre se puso verde. Transparente. Y ya acercó bien el carro. Pero le dejó las llaves al carro. Y entonces, este. Ya entré al negocio, un local. No gran cosa. Y que columbro las llaves. Que abro el carro y que me meto. Y yo no sabía manejar. Yo nomás veía como manejar. Y entonces agarro y me meto al carro. Y que agarrele un taxi que se va. Y dejó el carro. No, ya me metí en el carro. Y vamos. Le prendí y ahí voy hasta la Guerrero. Me vine sin saber dónde dejarlo. ¿Y a la mujer esta no le dijiste nada, Paquita? Le dije algunas cosas, pero... ¿Le metaste a la madre? No. No, no, le dije por esta porquería me cambiaste. No, no, no. No son cosas que... ¿Te has vuelto a enamorar, Paquita? Después de esa vez, después de ese corazón partido, como dice Alejandro Sanz, ¿te volviste a enamorar? No, ya no. Yo creo que ya no. Ya ni tiempo da. Ya de ahí para acá... De ahí para acá me lo cuentas después de la pausa comercial, ¿te parece? Dale. El minuto que cambió mi destino. Paquita, la del barro, regresamos. Paquita, aquí en México se tiene la idea y la cultura. No sé si bien o mal, pero la tenemos. De que los hombres mantienen a las mujeres. Eso nunca te tocó a ti vivir. Que alguien te mantuviera, ¿verdad? Que un señor te pagara. No, al contrario. El papá de mis hijos cobraba lo que yo trabajaba. Con eso te digo todo. ¿Era tu manager? No. Pero él me decía, güera, fírmale. Y ya no mal afirmaba. Paquita, una de las frases más características tuyas es... ¿Me estás oyendo inútil? ¿Cómo surge esa frase? Pues un día estaba yo cantando en mi negocio. Y está cantando Cheque en Blanco. Y para variarle un poco, pues... También mi marido no había llegado. Se fue desde el viernes, sábado. Y el domingo en la tarde llegó. ¿Qué lindura? Precioso. ¿Te comentó dónde fue? ¿Le preguntaste? No, para que sí, ya sabe. Entonces, iba entrando al salón y estaba yo cantando y que lo veo así. Y me tocaba la música del estribillo. Y fue lo que se me ocurrió decir, me estás oyendo inútil. Y fue un gran éxito. Pues sí, la gente empezó a reírse y se veían unos a los otros. Y dije, pues, ¿qué dije? ¿Qué? Pues ya se me quedó, ya. Ya en varias de mis canciones lo digo. No en todas. ¿Por qué no te volviste a enamorar? ¿Por qué no volviste a amar? Me dedico a trabajar, a mis hijos. Y ya, pues, como que no, no. ¿No te antoja? Mientras no se me toque, no se me antoja. Sí, eso no puede ser. Tiene que ser algo bonito, ¿no? Paquita, ¿por qué los medios de comunicación nos hemos encargado en decir y hacer todo un circo y un show que sea el reencuentro de Paquita y su hermana Viola? O sea, en realidad, ustedes son medias hermanas, pero lo que te hizo fue una gandallez. En el peor año de tu vida te abandonó tu hermana, ¿no? Te dejó. O sea, nomás vio por ella. Fue un gran egoísmo. Pues yo creo que no lo pensó. Quién sabe si lo pensaría, pero por lo pronto a mí me dejó y yo ya no quise trabajar como solista. Me dediqué a mis banquetes. Y trabajaba mucho. Pero mientras ganas, estás contento. Paquita, aquí en México se tiene la idea y la cultura. No sé si bien o mal, pero la tenemos. De que los hombres mantienen a las mujeres. Eso nunca te tocó a ti vivir que alguien te mantuviera, ¿verdad? Que un señor te pagara de cabo a rabo, de ala a la zeta, de principio a fin, comida, ropa, departamento, carro, camioneta, gasolina, joyas. No, al contrario, el papá de mis hijos cobraba lo que yo trabajaba. Con eso te digo todo. ¿Era tu manager? No. Pero él me decía, güera, fírmale y ya nomás le firmaba. Pero nunca llegaba el dinero a mis planos. ¿Se murió ya? Ya se habían muerto. Pero no me interesa. ¿Y tu segundo esposo? Él trabajaba junto conmigo. ¿El día se murió? Ya murió. 2001. ¿De qué murió? De los riñones. ¿Lo perdonás antes de que se muriera? Sí. Te voy a decir que el hombre es tan bruto que causa lástima. El hombre cree que toda la vida va a estar sirviendo tanto emocionalmente como en el trabajo. No es cierto. Eso se acaba. Y cuando deberían cuidar a la esposa o a la querida, lo que sea, a la que está con ellos, no lo hacen. Toman la vida como un relajo. Mi marido se tuvo que ir a Veracruz porque... Pues ya allá estaba en mi hotel, pero él quiso irse. Yo no lo corrí. Pero yo trabajaba. Yo seguía trabajando. Pero sí, el hombre da lástima, de veras. Debería pensar el hombre un poquito más, en él sobre todo. Claro, por supuesto. Por su... Por él mismo. A lo mejor a esos señores se les puede dar un buen regalo. Se me ocurren unas rodilleras para que inquien a su madre. Con eso regresamos a ellos para quitarle el barro. Estamos en el minuto. Que cambio mi destino. Vení más. Nada, ni siquiera un detallito en estos últimos años que has tenido. Eso no me gusta que me preguntes. Ok, no me lo vas a contestar. No te lo voy a contestar, ya te dije. O sea, puede ser que sí. Puede ser todo, como todo ser humano. ¿Cuál es tu éxito más grande musicalmente hablando? Tenemos varios. ¿Puedo opinar? A ver. La icónica es la rata de dos patas, ¿no? Ajá. Cheque en blanco es una chulada también. Sí. El taco placero. Sí. Porque tú acostumbrada a qué? A tanto manjar. A ver. Un taco hasta sin chile, ¿no? ¿Cómo era? Es que no puedo platicarlas. Se me olvidan. Oye. Pero está la pistolita. Pobre pistolita. Está azul celeste. Oye. Viejo rabo verde. Viejo rabo, ¿esa cómo va? Ya me enteré que eres un viejo rabo verde. Y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdes. Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Oye, pequeña Paquita. ¿Y sabes cuál es la... Pero es la neta la de Romeo y su nieta? Así es. Eso pasa, ¿verdad? Pues es lo que vemos con ustedes. Y con ustedes también, ¿no? No, no, no. ¿No hay mucha mujer cugar? O sea, mujer que anda con chavos más jóvenes. Pues está bien. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el joven sí puede y los viejos no pueden. ¿No? Oye, Paquita. ¿Nada, ni siquiera un detallito en estos últimos años has tenido? Eso no me gusta que me preguntes. Ok. No me lo vas a contestar. No te lo voy a contestar, ya te dije. O sea, puede ser que sí. Puede ser todo, como todo ser humano. Pero no me lo vas a contestar. No te lo voy a contestar. Oye, querida Paquita, ¿con cuál canción? ¿Qué canción es la con la que se identifica, Paquita? La del barrio, con la que la gente inmediatamente nos acordamos de ti. Pues está La rata de dos patas, El hijo del marinero, que fue una de las primeras canciones. Y pues la gente no me identifica, yo creo, tanto por las canciones y por más bien el tipo de voz, ¿no? El estilo de voz. Paquita, ¿cómo quieres que te recordemos? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? No, pues como les plazca, como les guste a la gente. Si me quisieran, pues me van a recordar con amor. Si no me quisieran, hasta ya me lo van a mentar. ¿Tu velorio qué te gustaría que te cantaran? No, de nada sirve, nada. Ahorita no puedo pedir cosas, ni puedo exigir. Oye, ¿tú le cantas a tus muertos? No, yo no. ¿No? No, acabo de llevar la tumba de mi madre y le llevé sus coronas, nada más. Paquita, quizás no es tan sabido, pero sé que hubo una gran cercanía con el señor Juan Gabriel y con Paquita, la del barrio. ¿Qué tan cercana fuiste a Juan Gabriel, Paquita? Bueno, no mucho, porque yo fui a grabarle una canción allá a Cancún, pero me pareció fabuloso. Era una persona, para mí divina, para mí divina cómo era. Grande entre los grandes. Nunca pensé que fuera así, tan sencillo, tan dado con uno. Bueno, con decirte que salí llorando de ahí, no es por dejarlo a él. Y para que yo haga eso, necesitan robarme de veras. Y eso me sucedió con él. ¿Qué te dijo? Que me pareció yo mucho a su hermana, que me recordaba, que recordaba a su hermana por mí. Y luego me invitó al auditorio, ahí me invitó a cantar. Ahí estaba yo, creo tú. ¿Ahí estaba yo? Sí. Hermoso el momento. Y me dijo, lo que se te ofrezca, lo que quieras, Paquita. Gracias, amigo, le digo. Estamos bien. ¿Está allá arriba con Dios? No sé. Nadie sabe. Solamente Dios es el que sabe. Oye, Imagen Televisión, este canal, está haciendo la bioserie, o la serie biográfica, o la biografía, o no sé cómo tú le quieras llamar, de Paquita, la del barrio. ¿Vas a contar todo, Paquita? ¿Está contado todo ahí? A mí se me olvida lo que digo. Se me olvidan muchas cosas. Inclusive contigo me pareció una entrevista que me gustó. Me gustó porque cuando un periodista o alguien me entrevista y me hace llorar, ese es el bueno. El que más te pregunta por preguntar, de no. Gracias. Así de mejor te felicito. Gracias. Paquita, quiero que me hagas un favor. ¿Sí se puede? Si puedo, sí. No, lo tienes que poder. No, ¿por qué? Ah, porque es un favor. Sí, pero no siempre se puede. Para ti te gusta que las cosas sean rapiditas y a tu ritmo, ¿no? A veces. Pero este es mi programa. A veces yo te quiero pedir un favor. ¿Qué quieres? Cuídate mucho. ¿Eh? Cuídate mucho. Ah, eso es todo. Y dúranos muchos años. Oh, está bien. Te queremos. Igualmente. Te necesitamos. Eres la consentida. Eres el soundtrack de la vida de muchos de nosotros, de muchas parejas. Y tu voz y tu sentimiento te han hecho un clásico. Gracias, Paquita. Gracias a ti, Bia, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Y es Paquita la del barro. Eso es Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, la próxima semana, a la misma hora, al mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Hasta siempre. ¡Ya vamos! ¿Por qué me dicen a mí la entrevista? ¿Qué pasó? Ahí empieza el drama de mi vida. Y yo me quedé callado todo este tiempo porque dije, me voy a encontrar esta chamaca. Mi abuelo, Enrique, y mi papá, pues, llegaron a este punto de estar los dos con una pistola. Sí, me decían, papá, nadie te amadreo. No importa. A esto me dedico yo. Dejaron a mi abuela fuera del bautizo. ¿No entró? Hasta después.